hola amigos en este vídeo te enseñaré mi forma de trabajar y aunque es un poco básica es muy sencilla para comenzar con procreate te diré cómo con los elementos mínimos puedes hacer grandes acabados y además te ayudará a que no te abrumas con tantas herramientas y en pocos pasos y un poco de práctica manejarás procreate como los grandes soy big evaristo que comiencen los trazos abre un nuevo documento puedes hacerlo con este botón más de aquí y selecciona la medida que tú desees pero piensa en el objetivo de la ilustración si tienes más dudas sobre este tema házmela saber en los comentarios y haré un vídeo al respecto empecemos con un cuadrado recuerda que mientras más grande más pesado se volverá el archivo con el botón de galería puedes cerrar y guardar el documento y así podemos renombrarlo para tener mejor control sobre los archivos en este caso lo llamaremos principios muy bien en esta parte encontraremos las acciones donde podemos añadir imágenes configurar el lienzo exportarlo configuración de interfaz entre otros en los ajustes podemos modificar y variar tonos también podemos hacer algunos efectos esta es la herramienta de selección con ella podemos seleccionar áreas en específico y con la flecha podemos mover y transformar la selección esto lo podemos explicar después bien ahora pasemos a los pinceles como te darás cuenta hay una infinidad de opciones afortunadamente están organizados para encontrarlos más fácilmente les recomiendo que se tomen un tiempo para irlos probando y sus diferentes acabados recuerden que el apple pencil puede reconocer la fuerza con la que aplican el trazo así que es muy divertido ver los resultados hagan pruebas y piensen cómo les podría funcionar cada uno y cuáles serán sus favoritos la ventaja es que podemos ver una previsualización del acabado y su textura así es más fácil escoger alguno por ejemplo a mí me gusta trabajar el boceto con el lápiz 6b por ejemplo a mí me gusta trabajar el boceto con el lápiz 6b podemos borrar el contenido de una capa recorriendo hacia la izquierda y aquí en borrar el lápiz 6b es muy versátil reconoce presión e inclinación con esto podemos hacer trazos gruesos y delgados dependiendo de la inclinación y oscuros o claros dependiendo de la presión aunque si lo deseas también puedes cambiar la opacidad del pincel en este controlador así tendrás un mejor control sobre tus trazos practica un poco con este pincel y descubre lo que tú puedes hacer también uso el lápiz técnico debido a que el trazo es uniforme en tamaño y así no me preocupo si tengo que inclinar el pincel para hacer alguna curva este lo uso para el boceto inicial y para los pequeños detalles además también puedes hacer trazos suaves y marcar con poco color es como si tuvieras un lápiz real ok para la tinta uso este pincel el estilógrafo que se encuentra en la carpeta de entintado este lo que hace es conservar la opacidad y puedes variar el grosor del trazo con la presión es muy parecido a trabajar con una plumilla de tinta china puedes hacer trazos finos como asurado y también uso este este que se llama bully de estudio es muy práctico para hacer trazos uniformes también hay pinceles para hacer diferentes texturas y cada uno con sus diferentes propiedades pruébalos poco a poco y escoge tus favoritos por acá tenemos el dedo que es prácticamente como un espumito con él puedes suavizar los trazos de pintura que ya tengas y hasta mezclar un poco con este puedes hacer acabados un poco más realistas la goma cuenta con todos los pinceles solo que con el objetivo de borrar esto es muy bueno ya que puedes hacer diferentes efectos cuando borres puedes variar el tamaño y la opacidad para borrar firmemente o suavemente las capas son como una especie de acetatos que vas colocando sobre tu dibujo es decir conservan la transparencia y puedes dibujar diferentes cosas en cada una puedes crear cuantas consideres necesarias y renombrarlas para mantenerlas en orden a esta la llamaremos boceto este me gusta empezarlo con el lápiz técnico y un color azul cielo perfecto y finalmente tenemos el color este tiene diferentes formas de visualizarlo para cambiar sus valores y seleccionar alguno en específico también puedes personalizar tus paletas para guardar tus favoritos te recomiendo que empieces a familiarizarte con la de disco es muy fácil de usar y tiene la parte inferior una paleta después puedes practicar con las demás y usar la que más te guste o si tienes los valores específicos de un color lo puedes variar aquí por ahora dejemos la de disco ok escoge el pincel aerógrafo preciso para mezclar mejor los tonos puedes seleccionar un color que ya tengas o alguna combinación de tu lienzo con este botón de aquí o haciendo clic sostenido con tu dedo esto es súper práctico para seleccionar rápidamente algún tono específico y mezclarlo ya que al colorear te será más práctico escoger un color para combinarlos puedes manipular el lienzo como cualquier imagen con dos dedos puedes girarlo, alejar o acercar para que sea más fácil hacer los detalles bien amigos con eso terminamos por hoy en el siguiente video veremos más consejos aplicados en un ejemplo si tienes la oportunidad de probar la ilustración digital te ayudará mucho a la hora de trabajar de manera rápida y poder experimentar diferentes acabados para tus dibujos de esta manera puedes combinar el dibujo tradicional con el digital y hacer cada vez mejores experimentos sin desperdiciar papel ni materiales si te gusta trabajar de forma digital compártenos tus herramientas favoritas o si tienes dudas de cómo empezar déjamelas en los comentarios suscríbete si quieres ver más consejos de ilustración por acá te dejo mi canal secundario donde pasé la selección de tus personajes favoritos estos videos te ayudarán a ver paso a paso cómo dibujar un personaje de caricatura es una forma muy sencilla pero te ayudará a practicar y a previsualizar mejor los objetos anímate a hacer uno nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!